Música Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro, ya estamos listos para llevar las noticias más destacadas del sector agropecuario. Soy Yileni González, momento de comenzar con los titulares. Música FAO prevé mayor producción de granos en América del Sur. Costa Rica, líder en producción de piña en la región. En Venezuela buscan acabar un mercado negro de alimentos. Proyectos de control de inundaciones inaugurados en Ecuador. Estas y otras informaciones a continuación. Música La devaluación de monedas como el real y el peso frente al dólar motivará este año a los agricultores de Brasil y de Argentina a seguir produciendo más granos pese a la caída de los precios internacionales, según estima la FAO. El economista de ese organismo, Abdul Reza Albazian, explicó que esta particular caída de los precios, que en 2015 sumó su cuarto año consecutivo, ocurre en medio de una situación macroeconómica muy impredecible y volátil, que está afectando los tipos de cambio. A diferencia de décadas pasadas, cuando los alimentos comercializados en el nivel internacional procedían de unos pocos países desarrollados, actualmente una gran parte se produce en naciones como Brasil, Argentina, Rusia o Ucrania. Abazian indicó que esta situación supone un aumento de la producción mundial de granos y un incremento de los stocks, lo que implicaría una mayor presión sobre los precios calculados en dólares. Costa Rica maneja la mayoría de producción de piña de la región. El año pasado logró ingresos de 865 millones de dólares en exportación, mientras que para el tercer trimestre de 2015 facturó 475 millones 841 mil dólares. Los óptimos resultados se atribuyen al uso de los avances tecnológicos, ya que se están usando la georreferencia y tecnología GPS en las aplicaciones de fitosanitarios y fertilizaciones. Con estos mecanismos, los ticos logran una mayor eficiencia, mejor calibración en las aplicaciones, reducción en el uso de agroquímicos, mejor registro y trazabilidad de lo que se aplica en la finca. Asimismo, se ha fomentado el uso de coberturas para reducir el uso de herbicidas e incluso insecticidas nematicidas para plaga de suelo y además reducir significativamente el problema de erosión. Hay una tendencia al mayor uso de productos biológicos, con lo cual se logra bajar la carga de químicos aplicada por hectárea y además está tomando auge de nuevo las siembras de piña. En una región donde la producción agrícola es relativamente la misma en la mayoría de los países, los costos de producción son muy diferentes, resultando en niveles de productividad muy dispares que a la larga benefician más a unos que a otros. A continuación, la realidad que se vive en el agro centroamericano. Mientras en Nicaragua y El Salvador, el costo mínimo mensual de la mano de obra agrícola es de poco más de 100 dólares, en Guatemala es 345 dólares y en Costa Rica supera los 460 dólares. Según el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Juan Rafael Lizano, Costa Rica paga el segundo salario más alto de América Latina con el país de menor inflación, lo cual considera es completamente ilógico. El peso de la mano de obra es como un 60% de los costos de producción y es carísimo. Un tractor arranca a las 6 de la mañana y apaga a las 6 de la tarde y todo ese consumo de mano de obra debe absorberse. Y a esto se suma que los agricultores nacionales están compitiendo con países que producen mucho más barato, explicó Lizano. En otras noticias, Argentina, que hace una década fue el primer exportador mundial de aceite de girasol, ocupa actualmente el cuarto lugar detrás de Ucrania, Rusia y la comunidad europea. De acuerdo a la consultora alemana Oil World. El informe explica que los tres países líderes en la elaboración de aceite de girasol, junto con los 28 estados que componen la Unión Europea, fundamentan 82% de la generación global de este producto. Argentina será, de acuerdo al informe, el cuarto oferente mundial. La producción mundial de aceite de girasol para la temporada 2015-2016 es proyectada en 15.45 millones de toneladas, lo que significa una mejora de 1,78% con respecto al ciclo previo. Oil World indicó que en el contexto internacional se presenta de manera favorable para la comercialización de este producto. Sobre Argentina, dijo que constituye un importante oferente de este producto en el mercado mundial con posibilidades de expandir su producción. Y más de 150.000 personas se beneficiarán con el funcionamiento de los proyectos del control de inundaciones Cañar y Naranjal. Ambas megaconstrucciones hídricas fueron inauguradas por el presidente Rafael Correa. Tras realizar un sobrevuelo en ambos proyectos, el mandatario ecuatoriano recorrió la derivadora Cañar, donde se llevó a cabo el evento de inauguración. Según la Secretaría Nacional del Agua, estos proyectos hídricos complementan su trabajo con el proyecto Bulu Bulu, de modo que estas zonas evitarán afecciones por la época invernal, como ocurría en décadas pasadas. El proyecto hídrico Cañar beneficia a 61.000 habitantes y protegerá 40.000 hectáreas de cultivos, mientras que el proyecto hídrico Naranjal beneficiará a más de 81.000 habitantes y protegerá 44.000 hectáreas. Vamos a la pausa. No se aparten que ya volvemos con más de Noticias del Agro. Al regreso, Colombia padece peor sequía en casi dos décadas.